Han sido tantas las décadas, habían sido tantas las décadas de frustraciones, de desesperanzas, de fracasos, de desilusiones, que ni siquiera nos permitíamos la esperanza de soñar. Eso nos pasaba no solamente a los santiagueños, a los argentinos. Cuando todavía es más lo que falta hacer que lo que se ha hecho, podemos plantarnos hoy aquí frente a todos ustedes para decir todo lo que se ha hecho hoy entregando 750 viviendas a 750 familias, algunas de pueblos originarios, que van a tener a partir de hoy ese gran articulador familiar que es la vivienda propia. Estoy absolutamente convencida que cuenta no esta Presidenta, sino la necesidad de defender lo nuestro frente a la agresión externa del apoyo de la mayoría de los argentinos de buena fe. No a un gobierno y a una Presidenta ni a un partido, mucho menos, de hecho, acá hay muchos hombres y mujeres que nunca militaron en mi partido. Todas las grandes frustraciones que hemos tenido como pueblo, como nación, siempre han sido precedidas por la división de aquellos sectores que teniendo origen popular y democrático, no han sabido entender la hora y han planteado diferencias en momentos en que no debían plantearse. Por eso yo convoco desde aquí, desde esta Santiago del Estero, a la unidad de los argentinos en los temas fundamentales que hacen a que la patria pueda seguir llamándose patria y la nación pueda seguir existiendo. Alguna vez deberíamos comenzar a pensar los argentinos en un diseño territorial diferente porque el mundo ha cambiado. Tenemos un mundo en el cual nuestro principal comercio se está desarrollando hacia Oriente. Al contrario del mundo desarrollado, solamente vienen problemas. De allá solamente vienen problemas y crisis. Entonces comenzar a repensar, como decía Julián, la ubicación de nuestra capital federal, tal vez más al centro del país, tal vez aquí podría ser en el centro del país, Santiago del Estero, madre de ciudades. No es, es una idea. Tenemos que discutirla y pensarla entre todos los argentinos y hoy necesitamos también salida por el Pacífico y no necesitamos salida por el Pacífico únicamente por el hecho de estar allí nuestros principales socios estratégicos, sino también porque hay un mundo complicado en el medio. Un país no se dirige por 4 años únicamente, ni por 8. Un país tiene que ser pensado en términos de 50, 60, 70 años y esto requiere madurez y acuerdo de la dirigencia sobre los puntos trascendentales. Cuando uno está de acuerdo con un proyecto tiene que decir con qué artículo no está de acuerdo, qué es lo que no está de acuerdo y en todo caso proponer algo alternativo. Esto es un debate y esta es una sociedad en serio. Y esto es lo que nos está faltando, no hay que estar de acuerdo en todo. Pero cuando uno no está de acuerdo con algo y con algo que es muy importante para todos los argentinos, lo menos que se merecen esos argentinos es que le digan que si no están de acuerdo con eso, qué es lo que ellos quieren hacer para que los argentinos puedan decidir democráticamente su futuro, sus perspectivas y su destino.